Son tiempos de practicar en la cocina también, Cristóbal, en estas fechas. Sí, sí, de practicar con cuidado. Eso sí, cada uno en sus posibilidades. Ahí está. La cuestión está luego en tener mesura a la hora de comer, que es lo importante. Porque es que es verdad que estamos todo el día pensando en comida, estamos en casa y queriendo... Se llama hambre emocional, dice. No sé cómo se llama, algo así. Las neveras están que no vea. Juan Antonio Contioso es un oyente, un paisano que conocemos como El Pelado, que un día se puso manos a la obra, manos en la masa, con las manos en la masa, como diría aquella. Elena Santoja se llamaba, ¿no? Elena Santoja. Sí, sí, sí. Con las manos en la masa. Y empezó a crear recetas en YouTube y la cosa está prosperando. Lo tenemos al teléfono. Juan Antonio, buenos días. Buenos días a todos los oyentes y a vosotros. Vamos a explicarle un poquito a la gente, porque puede haber personas que no sepan exactamente qué es Chip y Cocina. Cuéntanos, Pelado. Bueno, pues Chip y Cocina se creó en un primer momento para expandir un poco las recetas tradicionales de aquí, de Chipiona, de la mano mía, que me enseñó mi madre muy bien a cocinar. Y nada, fue un poquito, pues expandí un poco, ¿no? Las tradiciones de aquí, a que se conozcan fuera, a que la gente aprenda a cocinar un poquito de cuchareo. Y la verdad que en un primer momento yo no tenía ni siquiera cámara para poder grabar la receta. Y nada, me eché mano a la calle y fui por los comercios que yo conocía, por la gente y me ayudaron. ¿Cuánto tiempo lleva, Juan Antonio, el canal? El canal lleva dos años y medio aproximadamente. Básicamente, claro, hay mucha gente que han aprendido contigo, Pelado, porque tú en principio le das una base al personal. A partir de ella, cada cual que deje volar su imaginación o avance lo que él quiera, pero sin esa base no se va a ningún sitio. Sí, 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 claro, esa es la idea. La idea es una receta tradicional normal, un guiso normal, y luego ya cada uno va mediante... Cuando uno se mete en la cocina, uno hace una cosa normal, pero luego va añadiendo no sé qué, o la salsa más espesita, o le da su toquecito, su toquecito. Hay recetas aquí que veo que tienen hasta 117.000, 118.000 visualizaciones. Hay una que es la que más destaca, la de los Monsasa, que es la que nos todos conocemos, o sea, tiene más de 120.000. Es tremendo, tremendo, sí, sí, sí. Gamba, laquillo, 102.000, bueno, esto es tremendo. El arroz con gamba y verduras, 10.079. Es que es una gran ayuda, Juan, es una gran ayuda para la gente que está sola, que no tiene conocimientos, que nadie le ha podido enseñar, porque a tu madre es una fenómena. Ana, un saludo desde aquí. Bueno, Ana. Unas fenómenas en la cocina, pero hay gente que su madre, pues, no tiene esas cualidades o no la ha enseñado. Ana, la del Tres Huevos, que siempre hace unas comidas, bueno, y unos bizcochos y unas tortillas. Bueno, el bizcocho de limón tenía que haberlo patentado, ¿no, Juan Antonio? La verdad es que sí, y ahora la pobre no puede hacerlo, porque está colapsando a los atajas. Vale. Y hace tiempo que no lo hace, la verdad. Pues mándale un beso de nuestra parte, muy grande, ¿eh? Entonces, tú has bebido en esa fuente, claro. Claro. Yo me acuerdo de Ana, Juan, yo me acuerdo de Ana cuando nos hizo el arroz con castaña. Ah, el arroz con castaña en Semana Santa, ¿verdad? Me acuerdo. Con castaña pilonga. Exactamente, exactamente, sí. Bueno, ¿qué otras recetas han tenido éxito también? Como esa de la carne mecha. Dinos alguna más. Bueno, la de las gambas de ajillo, la del arroz, está muy bien. La de pollo asado, hay una que es un pollo asado normal, una bandeja con papa, y la verdad que está teniendo mucho éxito. Ahora todo el mundo está teniendo mucho tiempo, que es una de las cosas buenas que nos ha traído el virus, que nos ha dispuesto todo el mundo un montón de horas al día para hacer lo que nosotros queramos. Aunque a lo mejor tiempo hay, casi siempre hay un poquito de tiempo, ¿no? La cuestión es uno buscar el huequecito. Sí, lo que pasa es que yo no puedo dedicarme al canal. Tanto como quisiera, tanto como te gustaría. Yo le dedico ratitos y X meses, porque con mi trabajo, gracias a Dios, tengo mucho volumen de trabajo en mi oficio, y no puedo dedicarme al canal, todo lo que yo quisiera, porque está que grabar una receta es un montón de horas, ¿eh? Juan Antonio, ¿tú cómo eres cocinando? ¿Tú te relajas cocinando? Sí, muchísimo. ¿Te pones musiquita o...? Yo tiempo a la mañana me pongo Radio Chipiona, eso puedes contar. Hombre, eso no falla, eso no falla, eso no falla. ¿Sabes? Pero me relaja mucho, yo me pierdo la noción del tiempo, me meto en la cocina y no quiero saber más nada del mundo. ¿Eres muy ordenado cocinando? En la cocina, sí. Y muy limpio también. Eso es básico. Porque mi madre me enseñó a cocinar y a fregar, ¿sabes? Es una cosa muy importante. Ay, ay, ay. Sí, yo a Berazategui le escuché una vez, ¿no? Higiene y orden, sobre todo, es fundamental en la cocina, que es la mejor manera de llevarlo todo. Oye, Juan Antonio, el producto de proximidad, ¿hay que darle valor a eso? Eso es parte fundamental de tus recetas, ¿no? Eso es esencial. O sea, un guiso varía mucho, 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 depende de los productos que tú uses. Siempre, ¿eh? Tú puedes comprar alimentos que están cortados, están congelados y te puedes servir, pero nunca, nunca va a ser un alimento fresco, un alimento que tú cortes, que tú cocines, eso te va a dar un sabor único. Es que cada cosa tiene su momento o su uso, ¿no? Que también es bueno tener a bio, como se dice aquí en Chipiona, para el momento que te haga falta. Pero, el pescado de Chipiona, la carne magnífica que hay en las carnicerías de Chipiona, las verduras, hortalizas, las frutas aquí de Chipiona, eso es un lujazo y hay que aprovecharlo. Y después, también aprovechar la temporada, ¿no, Juan Antonio? Que están las cosas mejores y un poquito más baratas, ¿no? Sí, siempre. Y además, la cocina tradicional es una cocina de aprovechamiento. Que, hombre, tú haces una receta normal y la salsa, el caldo, la carne, lo que pueda aprovechar para hacer otro guiso que dulce, de un guiso de saca magia. ¿Qué quiere decir, Juan Antonio, que para estos tiempos difíciles, ¿qué van a venir? Sacarle el máximo partido a lo que se vaya haciendo. Vamos a empezar a hacer lo que hacían nuestras abuelas, ¿no? Con la ropa vieja, la sobreusa, el cocinco y todo eso, ¿no? Yo creo que eso es lo que ha ocurrido, ¿no? Es lo que me ha ocurrido en mi caso. Mi canal, pues, ahora mismo tiene 1.400, creo que no llega, suscriptores. Y hace poquitos meses no llegaba a los 1.000. O sea, es un incremento en poco tiempo, la verdad que es muy alto. No es que sean muchos suscriptores, pero para un canal normal, que no soy YouTube profesional, la verdad que está muy bien. ¿De dónde es el sitio más raro que te han llamado la gente o que han contactado contigo? Un chino de China. Un chino de China, es que tú me das, es chino. Y lo tenía que poner en estatuto. Y todo venía a resumir que le encanta la receta, que le encanta España y que le encanta Andalucía. Y que nos ha visitado Chipiona. Tú le dices, yo te puedo hacer una versión chipionera del pato laqueado con un pato del coto. No, 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 no. La verdad es que ahora mismo la gente está volviendo un poquito a las cocinas, está volviendo a cocinas. Y eso es una cosa muy importante, porque tampoco pienso yo, a modo personal, que tampoco pienso yo que el ritmo que llevamos ante la sociedad y el mundo, con las prisas, con la vida tan rápida que llevamos, era la mala alimentación que estamos teniendo a nivel general. Hay muchas mujeres que no saben cocinar. Y muchos más hombres. Y muchos más hombres. ¿Qué lo saben? Hombre, eso es por descontado. Ahí en muchas casas trabajaban los dos, tiraban de comida, de cocinar, y ahora mismo se está fregando más que nunca. Juan Carlos, los médicos, los psicólogos, los entrenadores personales, no voy a utilizar la palabra maldita esa que hay por ahí, toda esa gente, recomiendan, los nutricionistas, recomiendan cocinar, porque es bueno para el cuerpo y para la mente. Yo me estoy especializando en este tiempo en eso, te lo digo. Ayer me salió una sopa de castellana espectacular. Aquí hay que ir atreviéndose, pero no hay miedo, ¿verdad? Oye, Juan Antonio, me dice, primo tuyo, que no vaya a desvelar las recetas de los garbanzos con acerga, de la guisotá, que eso se hace viral. Eso, ese guiso, la verdad que estos carnavales hicimos ese guiso. En La Girbaná, en La Girbaná, el jueves de La Girbaná. Es que salieron los garbanzos, pero buenísimo. Que por cierto... Hombre, nos hicimos, nos hicimos mi cuñazo a Morello, y la verdad que no tenía más conas que salió buena. Que digo que, por cierto, que los últimos decorados de carnaval siguen todavía en pie en el balcón de La Girbaná, donde me asomó todas las tardes a aplaudir. En La Girbaná. Y hablar con el amigo David y bueno, y Salomé. Y allí están todavía, ya que cada vez que me asomó el carnaval, me da una alegría de ver eso que yo... Eso está muy bien, claro. Me da alegría, me da alegría. Bueno, pues... Que no se pierda. Y si hay alguien más que se suma, pues... Podemos poner en los balcones flores de Chipiona, que se está promocionando ahora. Ah, pues mira. Que se pongan flores en los balcones para la hora de los aplausos, pero si le podemos sumar un detallito de carnaval es lo nuestro. Hay alguno incluso que podemos nosotros... No, no, sí, aquí dentro, aquí dentro, en el cuarto. Ah, bueno, sí, sí. ¿Está en Navaja, Poladio? Claro, hombre. Te lo llevaré para mi casa. Juan Antonio... Eso es lo suyo. Que sigas con tu Chipi Cocina, y que nada, como no te dedicas a esto, porque tienes tantos ajetreos, porque además cuando llega la cabalgata, está ahí con los suyos de... De la agrupación. Del Tangay, que no me salía. Pero vamos, te vamos a fichar para la próxima temporada. Hacer recetas aquí, en la cocina. Hombre, yo busco tiempo y todo se hace. Todo lo que sea positivo, se hace. Pues muchas gracias y esperamos tu próxima receta. ¿Tienes idea de cuál va a ser? Pues mira, la próxima receta va a ser almón de y gamsan. En salsa, muy bien. Y hay otra por ahí que es sencilla, que es una tortilla de papa, pero una tortilla de papa espectacular. Ah, Iba, que no tiene que ver con las tortillas de papa de cualquiera. No, no, esta está hecha con papa punta de chipiona, que por cierto, ya la han dicho por el norte, que es la mejor papa del mundo para hacer las tortillas de patatas españolas. Sí, señor. Y estamos en tiempo de papa. Comprar papas de chipiona, comprar sandía de chipiona, comprar pimientos de chipiona, por favor. Hombre, tú sabes lo que pagaría un chef de Nueva York por unas papas de nosotros. Hombre, por favor. Es que las tenemos aquí. Claro. Y ahora es un buen momento para eso y de camino apoyamos también a los productores de chipiona. La gente, mucha gente dice, oye, es que estas kilos de papa a un euro. Me cago en la madre. Comprar en Nueva York esa papa punta de chipiona. A ver a cómo la compra. Claro, es que es un producto gourmet. Hombre, y que eso no lo hay en todos lados y no, tú tienes la suerte de tener unas hortalizas muy buenas, una verdura muy buena, un pescado muy bueno y una carne muy buena que queremos más. Los mejores productos están aquí. Son productos edición limitada. Muchas gracias, Juan Antonio. Juan Antonio, un saludo. Gracias, un saludo. Amigo, un abrazo. Y muchas gracias. Mira, te voy a poner algo de lo tuyo. No se puede viajar, no se puede andar ahora mismo, o sea, andar, Diego, traspasar el límite de la localidad, pero nosotros vamos a ir a San Fernando un ratito a pie y otro andando, que eso no está mal. Hola ahí, hola ahí. Vámonos. Un abrazo, amigo. Adiós. 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 Adiós.